Se suspende el traslado innecesario desde y hacia los municipios, el transporte urbano y del sector particular, el interprovincial de trenes y aviones de pasajeros, salvo casos excepcionales de fallecimiento, turnos médicos o trámites migratorios. Servicios del comercio, la astronomía y tiendas en MLC hasta las 2 de la tarde. Suspensión de visitas a pacientes en centros hospitalarios. Limitación de las consultas médicas externas, aunque sin afectar las de urgencia y la atención materno-infantil. Y algo muy importante, a partir de las 4 de la tarde de mañana, se hace efectiva la restricción de movilidad en las calles. Por supuesto, estas y otras medidas no afectan la distribución y producción de alimentos y son necesarias para combatir en serio tan letal pandemia. Pero, ¿por qué estas recias acciones que se extenderán hasta el 2 de julio? Pues, analicen estos reportes con los que amaneció la región aramontina hoy. 210 contagiados. La cifra más alta desde el inicio de la enfermedad en marzo del pasado año. 860 ingresados, 83 sospechosos, 65 en vigilancia, 49 niños activos, de ellos 6 menores de un año. 457 focos y una tasa de infectación de 146,8. A partir de mañana, comiencen a aplicarse las medidas adoptadas por el Grupo Temporal de Trabajo Provincial para que durante 15 días de extremas restricciones se le pueda dar un duro golpe al nuevo coronavirus. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.